Uno que es de toda la vida, ¿cierto? De la pandilla. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, no, Salo. Contento de estar nuevamente sin filtro. Uno siempre se cuestiona con qué partir el programa, porque pasan muchas cosas. El presidente en la mañana anuncia la reforma tributaria que viene anunciando desde antes el presidente, ¿cierto? La misma que perdió la vez para ser la Cámara de Diputados. Ahora la van a separar en varias. Las declaraciones de Daniel Stingo no dejan de llamar la atención. Vamos a hacer un nuevo estallido social, pero esta vez no con tanta violencia. No me hagas culpas, lo tenemos, lo tenemos. Sin violencia, no con tanta violencia, pero creo que lo que se lleva a todos los aplausos a partir del programa en día de hoy son las declaraciones de destacados personeros del Partido Socialista, porque a las ya habituales críticas de Fidel Espinoza contra este gobierno, que parafraseando a Alberto Mayor, tiene a este gobierno con diarrea, porque lo tiene cagadito, bien cagadito a todos. Un Osvaldo Andrade que los trataba de desleales, un Fidel Espinoza que les decía traidores a los muchachos de Revolución Democrática con el presidente de la República, pero la declaración de hoy día de Osvaldo en un matinal es para enmarcarla, compadre, de verdad. Es para aplaudirlo de pie, nos ponemos de pie. Osvaldo, sacaste todos los huevos que había que poner, los pusiste en la cancha, compadre, porque dijiste, este es un gobierno de mierda. Me dicen que Osvaldo Andrade viene mañana, ¿no? Epa. ¿Por qué es parte de la casa? Pero es mi gobierno de mierda. La pregunta que yo me hago, Osvaldo, querido Osvaldo, es ¿dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? ¿Cuál es la mierda? ¿La mierda es Giorgio Jackson? ¿La mierda es Camila Vallejo? ¿La mierda fueron los indultos? ¿La mierda es la derrota tributaria? ¿La mierda es la reforma de pensiones? ¿La mierda son los casos de convenio con su Ministerio de Desarrollo Social en Vivienda? ¿La mierda fueron, no sé, la crisis económica brutal que estamos viviendo en el país? ¿La mierda está en la crisis de inseguridad? ¿Dónde está la mierda, Osvaldo? Porque estamos de acuerdo, el gobierno es una mierda. Pero quiero saber dónde está esa mierda. Osvaldo Andrade, militante del Partido Socialista, exdiputado de la República, exministro. No vino de la derecha. No es la derecha que está criticando el gobierno, son los socialistas. Háganse cargo. Ahí está Pancho Reo. No, gracias, Osvaldo. Gracias, muchas gracias. Yo no sé si antes en la televisión chilena se dijo tantas veces mierda, pero tenemos un nuevo récord acá. Ya, junto a nosotros, ponme otra música, teniente. Acá está la grande. No, esta, esta papa está caliente. Fíjense que los antecedentes que estoy manejando es que, amigo nuestro de la casa, que te lo digo, Pepe, esta semana mejor no vengas. Parece que 20 minutos antes, Pepe Toro los bajan, se cambia de lista, telefonazos de la moneda. Iba una, iba solo una candidata del PPD. No habían más candidatos y de repente, pum, suben otro por el lado. No, no, la verdad que una teleserie, una teleserie, pero que lo va a contar hoy, Paz Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches, Paz. Hola, buenas noches. Aquí estoy. Esperaba sorpresas, pero no sé si esperaba, pero voy a decir una grosería. Pepe Toro se ganó el premio, el copihue de oro en las mariconadas más grandes que he visto en política. O de joderse una mujer, o sea, Pepito, con toda la buena onda, en lo personal, porque en lo político, ya todo el mundo en política sabe. Una mierda. Una mierda. No, 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 a ver, espérese, espérese. No, no, Pepe, amigo mío, yo tengo que una conversa con él, me va a tener que explicar bien. Hay que darle el derecho a replicar a Pepe y Natalia también. Yo tendría cuidado con su amigo Gonzalo. Yo tendría cuidado, o sea, con su amigo. Esta cuestión es dormir con el enemigo, lo hemos tenido acá, pero es bueno que la gente en su casa vea quién es realmente honesto dentro del PPD. Porque la semana pasada Pepe Toro vino aquí a decir que le encontraba, le puso todo el piso a Giorgio Jackson, pero Pacayao no dice lo mismo. Es verdad. Pacayao dice, no, oye, le tira miércala al gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que uno tiene que en la vida hacer y parecer y Pepito ya no lo parece. Ya. Pepe, te voy a llamar yo, contéstame, porfa, porque sé que es el día de la elección donde le contestaste a nadie. Ya. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy, el abogado que viene de la Araucanía fue el más joven del proceso constituyente 1.0. Junto a nosotros, Eduardo Cretón. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Buenas noches. Lo primero, enviarle toda mi solidaridad, mi afecto a los carabineros del Silla. El día de ayer fueron atacados con 18 tiros, lo que ellos consideran un acto omicida, así que darle más afectuos saludos a ellos, a su familia. No es fácil ser carabinero hoy día en la región de la Araucanía. Salen todos los días con miedo, de Boric. Presidente, pare con la corrupción. Pare con la corrupción. Esto no es solamente el caso convenio. Nos enteramos hoy día de que el presidente acaba de hacer una artimaña que es una verdadera corrupción legislativa con respecto a la reforma tributaria. Para los que están viendo en la casa y para que lo puedan entender, los proyectos tributarios tienen que tener su origen en la Cámara de Diputados a iniciativa del presidente. Si es rechazado en la Cámara de Diputados, el proyecto no se puede discutir en un año, salvo que el presidente insista en el Senado por los dos tercios, que sabe que no los tiene. Y por lo tanto, lo que hace el presidente Boric al anunciar su pacto, que es un pacto entre ellos, parece, porque nadie más le consultó, es una verdadera corrupción legislativa. Y dijo, haga lugar mal, presidente. El presidente dijo que acá hay sectores que no quieren conversar sobre la reforma tributaria. Y se le olvida que la idea de legislar se cayó no por culpa de la oposición, se cayó por culpa de votos oficialistas. Claudia Mix y Lorea Fríez, acuérdense que estaban agarradas de las mechas con el ministro Ávila y no fueron a votar y por eso se le cayó la idea de legislar. Y la abuela también. La abuela también. No nos venga a echar la culpa a nosotros de su incompetencia y de no poder manejar a su sector político en el interior del Congreso. Ahí está Eduardo Cretón junto a nosotros. Les aviso al tiro. Viene programa... Uff... Si ayer estuvo bueno, hoy día se viene pero requete contra bueno porque tuvimos cadena presidencial del presidente Gabriel Boric desde un cité. No, vamos a ver esas imágenes que están buenísimas. Ya, junto a nosotros destacado abogado. Trabaja con comunidades también en Derechos Humanos. Fue ex asesor del proceso convencional 1.0. Javier Pineda. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Quisiera en estos minutos saludar a las profesoras y profesores de Chile quienes mañana y pasado mañana van a estar en un paro nacional. Hay varias condiciones importantes que son parte de su petitorio pero destacaría cinco de ellas y que no solo dicen relación con plata porque es habitual y es legítimo también que en las negociaciones sindicales o de trabajadoras y trabajadores un tema principal sean las remuneraciones. En este caso se está luchando por la dignidad de las comunidades educativas y también la dignidad docente y hay elementos importantes de reforma al sistema de financiamiento a las escuelas públicas porque hay algo que siempre se escucha y se le responsabiliza a los profesores por las paralizaciones de clase pero este año yo les pregunto cuál ha sido la principal razón de paralización en la falta de infraestructura y la falta de profesores volantes o docentes porque no existen los recursos en los distintos servicios locales de educación pública en las distintas municipalidades para financiar mejor a la infraestructura más contrataciones de profesoras y profesores y que también hay elementos en contra del agobio laboral que no implican mejores remuneraciones sino respetar las horas lectivas y no lectivas para que los profesores y profesoras puedan desarrollar la pedagogía en buenas condiciones esos son elementos centrales que son parte del petitorio del colegio de profesoras y profesores que eran parte del programa de gobierno también reconocer varios de ellos incluyendo la deuda histórica y que al día de hoy no han encontrado una respuesta satisfactoria a pesar de la voluntad de diálogo que existe y no es que los profesores quieran parar por parar pero cuando está esta situación que hace insostenible entregar buena educación a las niñas y niños de este país es necesario adoptar medidas como esta para avanzar en esas justas demandas ahí está no ha cumplido con el programa no ha cumplido con el programa es una buena respuesta la de Jepine no ha cumplido con el programa usted cree que ha cumplido o no le ha mentido o no yo creo que las intenciones de voluntariedad no un programa se materializa en hechos concretos y eso no lo ha hecho dijo que no lo iba a pagar no ya lo dijo ya dijeron que no lo iba a pagar lo ha estado entonces es una mentira una mentira o sea no ha cumplido el programa yo diría que esa es la característica Javier digamos esto es sin fichos acá no está bien el matinal yo no defiendo al gobierno de hecho estamos poniendo una movilización que es en contra del gobierno si el gobierno te dice antes de ser el gobierno que te va a pagar la deuda histórica no solo eso también te dice que te va a condonar el CAE 20 mil millones de dólares entre las dos y después te dice ¿sabes qué? no hay plata sabiendo que no había plata porque por supuesto la nación ya estaba establecida por la ley del año anterior este momento no está cumpliendo espero que llegue a cumplir si termina los cuatro años y no lo cumple claramente uno podrá constatar de que fue una mentira el programa que llevó a la presidencia te pregunto tres años más entonces o te arman 47 nuevas fundaciones igual que la hacen ya sigo presentando a mis amigos que me acompañan hoy en Sin Filtro lo pidieron en las redes sociales no escribían a través de TikTok no escribían a través de Facebook de Instagram no escribían por todas partes fue tanto lo que nos escribieron muchachos que la producción decidió traerlo directamente desde Punta Arenas a la capital en primera clase pagamos el avión no sé de verdad aposta pagamos o lo hicimos con KM Ticket con KM Ticket ya junto a nosotros destacado influencer tiktokero Diego Damer ¿cómo estás Diego? Buenas noches muchas gracias por la invitación si sabes que el vuelo lo agradezco mucho aunque hubo harta turbulencia no te voy a mentir igual yo vine así no pero fue entretenido igual como que me dormí fue como me sentí en el cine 4D y sabes que ahora la vez pasada yo había venido como con mi iPad nomás como para hablar unas cuantas cosas pero ahora quise traer mi MacBook porque ahora siempre lo tengo como encima ¿caché? porque si no lo de Revolución Democrática llegan tan cerca por ahí no se roban los Mac los HT ah ya no entonces pero igual yo por precaución siempre lo estoy trayendo ¿cachai? pero aparte lo traje porque tengo algo acá muy interesante yo en mi programa anterior había mencionado algo sobre los juicos progres los juicos progres estos son los que definen al gobierno el gobierno mismo y ahora se me dio la razón con una encuesta en Pulso Ciudadano no creo que la vean ahí mucho no importa yo se la voy a leer igual hazle zoom ahí hazle zoom después lo vamos a si no importa yo te la leo si no se va a ver teniente hágale zoom nomás no importa yo se la leo ni se preocupen mira si lo pueden encontrar en internet lo que nos indica es que el desapruebo del gobierno se ve en parte en 500.8% desapruebo 27.3% apruebo pero se ve un mayor apruebo en el índice C1 que esos son como los niveles ABC1 y en la juventud entre 18 y 30 o sea los juicos progres ¿cuál es su problema? ¿y por qué? ahora están tan apoyando esto ¡ay si mi gobierno ecologista! ¡ay si mi gobierno progres! ¿para qué? ¿en qué estamos mejor? ¿llegó a cambiarlo todo? ¿qué llegó a cambiar? nada la única cosa buena que yo puedo decir porque puedo rescatar algo bueno de todo esto es que ahora la gente se involucra en política de programas como este sigue canales como el que hago yo que se pueden ir a suscribir ahora a mi canal les conviene y es por eso eso es lo único bueno que ha salido todo esto pero los juicos progres ¿cuál es su problema? tienen tanta pena que nacieron con plata y ahora quieren ser justicieros sociales mala cueva lo único que están haciendo realmente es cagarse al país así que eso sí principalmente gracias por confirmarme la existencia de los juicos progres ahí está junto a nosotros Diego Dahmer Influencer ya lo saben si ustedes quieren que vengan distintas personalidades del mundo digital nosotros los vamos a atar a ese filtro porque también somos un programa ciudadano le damos la posibilidad a distintas personas y a distintos lugares y gente con distintos discursos a que vengan al programa no discriminamos absolutamente a nadie es la promesa de la política chilena ex candidata constituyente Quinta Costa amada y odiada fue a ver Barbie la semana pasada hoy junto a nosotros Valeria Cárcamo ¿cómo está Valeria? bien bien super super bien hay una cosa que polerita por supuesto no Salvador Allende es presidente electo ¿cierto? Charlie García Charlie García sí mira yo creo que acá hay que hablar un poquito de no que había hecho en la entrada anteriormente los republicanos normalmente no se habla tanto tanto sobre los republicanos a menos que salga Luis Silva ¿cierto? y Beatriz entonces hay algunas cosas que yo normalmente cuando hago críticas siempre digo oye pero esto de los republicanos es retroceder y no lo digo por decir lo digo con antecedentes porque lo menciono hace poco salió convención constituyente ¿cierto? eliminación de las tres causales salió el presidente también mencionando imagínense que su promulgación de la ley de las tres causales fue el 2017 esa presentación fue el 2015 de la promulgación han pasado 8 años y 33 años de la vuelta de la democracia para hablar sobre las tres causales entonces si dicen eliminemos las tres volvemos 33 años atrás liberación ahora que están también en la enmienda que podría incorporar a los presos de lesa humanidad ¿cierto? en Puntapeo que es un proyecto de ley actualmente en nuestro país la 20.357 y su promulgación fue el 2009 y han pasado 14 años hasta el día de hoy de esta discusión que todos dijeron ya ¿sabéis qué? aprobamos llegamos a un consenso ningún problema y ellos plantean liberal por tanto retrocedemos nuevamente para atrás de esa discusión y algunos dichos que son estos son los mejores los dichos acá destaque a María Pía Adiazola quien conoce ¿cierto? la esposa de José Antonio y casi ya dijo en el congreso el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce argumento de la lidera Urruti Urruti Coechea menciona menciona una mujer Urruti Coechea una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola ni física ni moralmente y Beatriz Bebia Beatriz Bebia la presidenta actualmente de la convención republicana y ella mencionó cuando le preguntaron del golpe de estado dijo nací en el año 92 entonces referirme a esos hechos que no viví no conozco en verdad en detalle la presidenta que está escribiendo la nueva constituyente o sea y acá yo les dejo ni siquiera voy a nombrar a Axel Kaiser cuando dijo que en verdad iba a pensar si que las mujeres deberían votar 74 años retrocediendo este hombre con una promulgación del derecho al voto a la mujer 1949 de 1949 entonces yo le digo a la gente cuando ven a los republicanos cuando ustedes creen que hablan de libertad esta libertad es restringir los derechos y avances de nuestra democracia en derechos humanos creen que realmente va a pelear por las necesidades que ustedes tienen salud educación las garantías que tienen que entregar el estado estos son los republicanos siganlo bien ahí está Valeria Cárcamo Eugen podríamos traer a la Valeria el día jueves que el día jueves siempre viene el republicano para que se lo diga en la cara sería bueno le gustaría perfecto confírmame pasita confírmame aquí lo confirmada Valeria Cárcamo jueves se la viene a cantar a republicano así pero que no se las dice nadie se las va a decir a ella misma ojo que republicano no vayan a terminar como boxe en España ya sigo presentando la banda que me acompaña el día de hoy es el sensei del urbanismo y la arquitectura en Chile don Iván Poduje ¿cómo está? buenas noches profesor ¿cómo está Gonzalo? yo iba a partir con otro tema pero lo puedo evitar a raíz de la introducción que se hizo de los profesores decirles que son unos caraduras que son una generación funesta que lo que ha hecho es horadar la tradición que tenía el profesor normalista y voy a explicar por qué en Santiago hay un millón de personas que viven hacinadas los niños que viven hacinados en esas viviendas viven expuestos a violencia intrafamiliar viven expuestos a abuso sexual y además como las calles las calles y las plazas están tomadas por las bandas el único lugar que tienen para no ser abusados violentados o capturados por las bandas son las escuelas ¿y con qué nos encontramos nosotros? con estos profesores flojos cara dura que cada vez que pueden se toman vacaciones no así los de los colegios particulares subvencionados no así los de los colegios privados entonces lo que tenemos nosotros en la práctica son niños que están hoy día al desamparo encerrado por culpa de Aguilar y toda su fronda yo le quería decir Aguilar Aguilar que se dé una vuelta para ver dónde están los niños hoy día y déjate de pedir plata Aguilar porque los sueldos que tienen ustedes no son malos en relación a los particulares subvencionados entonces ya está bueno que se dejen de descansar que lo han hecho harto en la pandemia y se pongan al día con los niños que dejaron ese es el primer tema segundo tema que quería decir respecto a las fundaciones un breve apunte ¿por qué 10 regiones con 16 mil millones y de esos 16 mil millones democracia viva urbanismo social visible seré mi idea Giorgio Conadi Giorgio Crispi que es amigo Giorgio que le autoriza la pintura fachada millonaria a Procultura y Procultura no quiere devolver la plata quiere pintar otra fachada no una maravilla es una cosa descarada porque Procultura como es amigo el presidente dice no nosotros no vamos a pintar la fachada pero queremos pintar otra porque la plata no la vamos a volver entonces Giorgio es responsable de 3 mil millones de pesos por sus amigos por su alterno en 6 regiones del país y no conforme con eso acaba de nombrar a la hermana de su cumpa de su amigote Valenzuela Levy Nicolás Valenzuela Vadir Levy a su hermana Martina que tiene 32 años ganando 7 millones de pesos mensuales Nicolás ya gana un millón y medio en el metro que es muy amigo Giorgio la hermana que tiene 32 y no sé cuánto tienes tú Valeria 29 no sé cuánto quieres no sé si alguna vez va a ganar 7 millones de pesos y ni siquiera va a montar a la paz porque hay ciertas personas porque hay ciertas personas en el partido de Giorgio que por ser amigos de Giorgio se ganan estos sueldazos entonces yo creo que Giorgio Jackson está llegando a un límite intolerable y por último ¿qué hace la oposición con esto? o sea yo digo tengo la suerte de ser independiente nosotros le pagamos plata a los partidos políticos le pagamos recursos ¿qué están haciendo para que este señor siga en el gabinete? para que siga robando las fundaciones ¿qué es lo que hace la oposición? ¿qué es lo que hace aparte de hablar? a mí me gustaría saber cosas concretas ¿ya? y creo que eso es importante con esa realidad ahí está Iván Poduje junto a nosotros ya vamos a preguntarle al resto del panel ¿por qué el presidente aún no saca a Giorgio? ¿qué sabe Giorgio? o ¿qué tiene Giorgio? que todavía lo tienen en el gabinete junto a nosotros el último que presento un decano del programa periodista hombre de vasta experiencia crece y crece cada vez que viene el programa junto a nosotros un influencer maduro el abuelo ¿cómo está? Pablo Vantés muchas gracias José Luis estupendo muy bien contento contento de estar con ustedes muchas gracias y nosotros a mí me encanta verlos y además participar con ustedes oye yo quiero enfatizar algo que decía Eduardo Cretón ¿no? hoy día vimos un punto de prensa rarísimo en la vecindad del Chavo en algo así ¿no? andaba muy gráfico muy gráfico no sé quién era de los personajes del Chavo ¿a quién se le ocurrió eso? se mandó una una cuestión rarísima el señor Barriga bueno la primera vez está en escena del presidente en todo caso rarísima rarísima ahora ahora pero yo quisiera enfatizar Eduardo algo que tú lo señalaste pero es más complejo todavía en realidad lo que está pretendiendo Boric y Marcel que está desaparecido ¿no? que es el cerebro el ultra hiper banquero mundial ¿no? el monetarista número uno del mundo que está posicionado como la estrella y que está desaparecido ¿quién otra? ¿otra? ¿otras entradas? no, no otras actividades oiga por favor no, otras actividades que tal vez le generan también está enamorado otra entradas dice el abuelo entonces usted demasiado directo abuelo bueno lo que quiero decir es que lo que pretende Boric o pretende Marcel a través de Boric es algo completamente inconstitucional en realidad no puede presentar este chanchullo de la reforma tributaria que lo que pretendería es sacarnos plata para repartir en las fundaciones las corporaciones etcétera o los amigos los pitutos los Alézola Levy etcétera fondos para eso es lo que obviamente Boric pretende ahora no lo puede hacer ese proyecto si presentan porque parece ser que lo va a anunciar hoy es presentar distintos proyectos desagregar la reforma que le retrasaron parcelarlo claro hacer trampas hacer trampas pero debería ser rechazada por la secretaría de la cámara porque no puede aceptarse no se puede recibir a tramitar porque es inconstitucional ahora si ocurriera lo contrario yo creo que esta es una una trequeñuela de Álvaro Elizalde que es un tipo muy hábil hay que reconocerlo desde que el fiasco de Ana Liburi que salió que salió zumbando pusieron Elizalde en realidad le han resultado bastante las cosas ahora esto no sé si le va a poder resultar pero en todo caso si llegara a ocurrir que sí que logran pasar esta cuchufleta en realidad yo le voy a sugerir a la diputada Mabel Agile y a otros diputados que presenten proyectos de retiros un proyecto de retiro para los mayores de 65 un proyecto de retiro el 10% para los gorditos etcétera lo vamos a desagregar y cumpliríamos con la misma posibilidad inconstitucional del presidente de la República ahí está el abuelo ¿qué quiere decir el decretón? concordando en algo de lo que dice el abuelo me da un poco de risa porque son precisamente ustedes los que también se han saltado la constitución presentando estos proyectos de retiro que a todos luces son inconstitucionales yo creo que hoy día en Chile hay un gran problema que es la nomia que nadie quiere respetar las reglas del juego si se rechazó la reforma tributaria lo que corresponde bien decía el abuelo es discutirla un año más y yo creo que acá se abre una oportunidad para el gobierno porque lo dijimos la semana pasada los chilenos no confían en el gobierno por los escándalos de corrupción lo que debiese hacer el gobierno es dar señales no hacia la oposición sino que a la ciudadanía de volver a ser confiable y para eso tiene que remover al ministro Jackson y tiene de acá hasta marzo cuando se debiese discutir la reforma tributaria tener claro qué es lo que ha pasado con la plata de las fundaciones para generar un clima de confianza respecto a los recursos de los chilenos